A ver, ahora tengo una cosa para vosotros, que se me ha ocurrido... A ver, mira. Abrazar cada momento de este día. Hacer de él el más lúcido de vuestros recuerdos. Sentid el abrigo de la familia, que os queremos sin quererlo. Sentid también el abrazo de los amigos, que os han abierto los ojos a otros mundos. Pero sobre todo, sentir el uno al otro y recordar que ahora lo suyo es tuyo. Robaros hoy un beso y otro beso. Compartid el vertigo al día de mañana. Que la complicidad se recree en vuestro silencio, al comentar cada detalle con una sola mirada. Y que de este relato que hoy escribís, salga la piedra fundacional de vuestro gran proyecto. Del que no precisaréis de trotin o ratón, sino de gestos firmes, cariñosos y lentos. Gracias. 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 Gracias.